Ay te dejo mis recuerdos para que nunca te olvides El que tanto te quiso y a quien vas a abandonar Una medalla en tu pecho, un anillo en tu dedito Y mis cartas de amor que tanto yo te mandé Un corazón de dulce sabor que te regalé Un valentines con una gotita que decía te quiero mucho Olvidando lo mejor de mi, los besos y abrazos que yo te di Todo ese tiempo mi amor que anduvimos juntos Inolvidables recuerdos de mi tendrás Inolvidables recuerdos para toda tu vida Inolvidables recuerdos que nunca olvidarás Inolvidables recuerdos de mi amor Ay te dejo mis recuerdos para que nunca te olvides El que tanto te quiso y a quien vas a abandonar Una medalla en tu pecho, un anillo en tu dedito Y mis cartas de amor que tanto yo te mandé Un corazón de dulce sabor que te regalé Un valentines con una gotita que decía te quiero mucho Olvidando lo mejor de mi, los besos y abrazos que yo te di Todo ese tiempo mi amor Todo ese tiempo mi amor que anduvimos juntos Inolvidables recuerdos Inolvidables recuerdos de mi amor No olvidarás Inolvidables recuerdos de mi amor Inolvidables recuerdos de mi amor No olvidarás Inolvidables recuerdos de mi amor Inolvidables recuerdos de mi amor